Vale, a ver pa' donde cae Creo que caigo perfecto, eh Creo que caigo perfecto, eh Creo que caigo perfecto Para pillarlo, por favor No, no, no Aquí me han quedado muchas kills, macho Vale, ahí hay otro, vamos a por él de una Vale Vale, aquí arriba hay uno Que han matado con el sniper a 65 Más o menos está por aquí ¿Qué tal que me mata, Julio? Es que me mata, Julio Va, seguir viniendo, seguir viniendo Eres gilipollas, tío Puto rubio de mierda Rubio asqueroso Rubio asqueroso Rubio asqueroso, Maguito Nagin Vamos, vamos pa' allá Ahí hay otro He visto romper el árbol Por eso sabía que estaba por ahí Y hay otro detrás Vamos a pillar con el láser Vale, hay otro detrás Me va a disparar Exactamente Buena Nada, es que la gente no Cuando te disparan así Os tenéis que cubrir, eh Cuando disparan así Os tenéis que cubrir 100% 100% Os tenéis que cubrir Pero es que mete esto Un delay de la hostia Va, queda mucha gente A ver si no se matan entre ellos Y a ver si los encuentro también Vale, mira Ahí detrás hay uno Vamos a por él Ay, qué pena Me cago en tu puta madre Dos fuera aquí Vale Fuera otro por aquí Ojo Me han quitado un poquito de vida De la De la que no me deben de quitar Oh Más fríjense he visto Buenísima, buenísima Muy buena ahí Ahí me han podido haber quitado La kill 100%, ¿sabes? Vale, perfecto Me ha disparado Lo he hecho a posta Para que me disparara Para saber dónde está Mira, está ahí arriba Venga Venga, chaval Vale Vale, hay otro ahí Que te vas a escapar Me mata Milagrito de Dios Chocolate se llama Se llama chocolate Ahí veo otro Ahí veo otro Ha fallado el sniper Ese me ha dado claramente Ese también No, he muerto No me jodas 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 ¿Qué pozo? ¿Dónde está? Que me dispara Ahí Este cabrón casi me mata Me ha matado de hecho ¡Waah! ¡Qué buena ahí! ¡Por Dios! ¡Vale! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Dada un poquito! ¿Cómo me pilla que me mata? Vale, no, está construyendo Está un tiro Un tiro, Julio Vale, no me ha llegado a quitar vida Quedan dos, quedan dos Tampoco se va a complicar ahora que son dos, ¿no? Voy con muy poca vida, pero, ¿eh? O sea, me pueden matar fácil, ¿eh? Hay que tener... Es que me van a matar O sea, me pueden matar muy, 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 muy fácil Tengo que ir a sitios con cobertura todo el rato Espero que sean malos, tío ¡Oh, lol! Vale, 1x1, 1x1, 1x1 29, mi récord actual Si lo mato, récord personal Vale, seguramente esté por retail Tengo la sensación de que va a estar por retail row Más que nada ¿Por qué es donde más Puede estar campeando? Estoy nervioso Estoy nervioso porque me puede matar muy fácil Si el tío me juega bien Me mata todo fácil Si el tío me juega desde lejos y con cabeza me mata Vamos a zona Vamos a ir a zona Está complicado esto, pero ahora lo voy avisando Porque tengo 147 de vida 147 de vida A ver qué pasa A ver qué pasa Es posible que esté campeando No quiero que muera por la barrera A ver si va a estar ahí ¿Qué coño va a estar ahí? ¡Ay! ¡Ju-ju! Bueno, me estoy rayando Vamos ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Vamos! 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 ¡Vanty-nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!